Con un escrito en las rojas Y mi dinero en la corta Con una tercia de esas Y mi inicial de hago poca En las cartas me relajo Y mi cerebro se forja Se gana y también se pierde Pero son más las victorias Con la banda celebrando Amanecemos tomando Yo también se me voy a dar Chavalito me apodaron Para vestir tienes filo Es de buen por ser chavalito Suela roja en los zapatos Turbito para los andros Se divierte con artistas Seguido lo ve brindando Cerveza bien hoy Tú quieres En la vida disfrutando Para así de relajo Reservado el muchacho Los rebeldes y el comando No se esperan en el rancho No se esperan en el rancho Ya nos rego la loquera Hay que recorrer la sierra Entra y ser sin patrimonio La cerveza en la hielera A fuerte velocidad La sangre se me acelera Cruzando cerros y arroyos Las brechas y carreteras Que verde se ve y pasaje Cuando cruzamos la presa Sinaloa no te acabes Ay que linda es mi tierra Mi vida la vivo alegre Cumplo mis obligaciones Pa' mi no existen problemas Solo existen soluciones Yo soy hombre de negocios Y de fuertes atracciones En el baile per color rojo Apuesto en los arrancones Los motores alterados Son una de mis pasiones Disfrutar cuatro por favor Rival no tiene señores Bueno con mucho distingue Entre lo bueno y lo malo Escoge bien tus amistades Mi padre me ha aconsejado No a todos doy mi confianza Para eso ando con cuidado A un amigo que es sincero Jamás lo he dejado abajo Yo respondo por mi gente Jarejo siempre jalamos En las buenas y en las malas Traigo sangre de los llanos En las buenas y en las malas Escoge bien tus amistades No serlos Cuatro Y worthless Y cuarto Y lo which Tengo que ser Tú